Hey que tal hundis como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el titulo, el día de hoy vamos a probar a la nueva X Sensual 23 Vamos a probar a la nueva X 23, te invito a que veas todo el video si quieres saber que tanto cambia Y aparte, 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 vamos a trascender el potencial, así que quédate en el video, descubre cuanto mejora Y vamos a darle duro a la almendruco, Drago Y bien, antes de proseguir, le quiero enviar un gran saludo a Jared, muchísimas gracias bro por prestarme tu cuenta para poder hacer la review de la nueva X 23 Por aquí tenemos 38 de todas, de recarga, perdón, 35 de todos los ataques, 14 físicos y 18 energético Tenemos por aquí a X 23 puesto 3.018 nivel mundial Tenemos por aquí la recarga, daño crítico y velocidad de ataque al máximo, categoría Tier 2, combate mutante, mujer, superhéroe Tenemos agilidad y tenemos curación Tenemos todo el equipo en 25 como deben ser, algunas bendiciones en heroico, legendario y míticas Por aquí tenemos índice crítico En tema de habilidades tenemos nueva versión del obesnos, aplicativamente el daño crítico en 35 Aumenta toda la probabilidad de crítico en 35 Y el daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1 da desangrado, la habilidad número 2 da desangrado La habilidad número 3 infringe daño de desangrado, elimina elasticidad Aparte nos da inmunidad a todo el daño por 6 segundos y acumulamos el 10% del daño autético inflingido al enemigo Más el coma 5, creo que pícara ganaba el coma 8 Punto 3 menos que picarilla Y esto es premio Luego tenemos por aquí la habilidad número 4 daño de desangrado Con parálisis con ignora inmunidad por 2 segundos Pícara te daba 1, aquí te da 2 Y la habilidad número 5 infringe el 30% de daño de desangrado Más reducción del 10% de todas las defensas Hasta el 50% con ignora inmunidad Y tenemos el 75% de probabilidad de perforar barreras Más 20% en aumento en todos los ataques La pasiva, probabilidad de activación al tener menos del 99% de vida Se aplica así 5% de recuperación de vida Y aumenta todos los ataques y defensas en 20% Y el liderazgo, tiempo de control de masas bastante horrendo Tenemos puesto tipo 3 Que ojo el uniforme La hace combatiente, pero es velocista Tenemos por aquí fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos, desperta Uy, casi casi todos los hisos despertados Tenemos por aquí un CTP de energía bastante sabrosongo Y el uniforme está en heroico Porque es un uniforme complicado de farmear Tenemos por aquí Aumenta los efectos de la habilidad sentido salvaje Nueva versión de Lovesno Las pasivas las modificamos Luego se aplica a ti Y 30% de aumento en el ataque físico Garantiza un 20 extra de esquiva Y aumenta todas las mermas en 20% Perdón, el efecto Uniformes que pide Uniforme de Blade Uniforme de Yelena El uniforme de Starlord Y el uniforme de Misterio El siguiente uniforme es un misterio Literalmente porque no sé cuál sea Vamos a comenzar Medianoche fase 50 Sin habilidad número 6 Vamos a ver qué tanto cambia Subiéndole luego la habilidad 6 Y luego trascendiéndole el potencial Una rotación que me puedo inventar Es cancelar la habilidad 3 Luego la 4 Y luego la 5 Vamos a ver qué tal funciona Ok Ok Creo que sí Creo que esta sería una rotación Óptima para esta morrilla No estoy seguro Pero bueno Vamos a ver Yo la voy a usar con esta rotación Si me funciona a mí Es que posiblemente sí sea Es que posiblemente sí sea la rotación De X-23 De momento una fase 50 Con un liderazgo Que pues bueno Sí Admito que sí es buen liderazgo El daño que hace Pues está interesante Digo Para tener tan poco Ataque físico en la cuenta Yo siento que está haciendo Buen daño en una fase 50 Ahora digo que obviamente Es obligatorio El trascender potencial Para mayor daño Y poderlo utilizar contra Null A ver si en Null Logramos hacer algo Porque pues bueno A Null no lo podemos aturdir Ni nada Estoy revisando que Esquiva bastante X-23 Lo cual es una gran ventaja Pero sí el daño me gusta O sea es una fase 50 Y se la está haciendo Tranquilita Como si fuera un paseo Por el parque Defensivamente Defensivamente también Tiene lo suyo Ahí va Vean Es que sí Sí, 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 sí Sí, sí Defensivamente También tiene lo suyo X-23 Aparte de que está Muy bien hecha Con este uniforme Me gusta bastante Nuevo top Kulipandi Combatientes X-23 Amigos Confirmadísimo Ok El CTP Se activó Con el culo Vamos a hacer esto Por acá Y esto por acá Está ya se activó Un poquito mejor No es donde se debería De activar Pero pues bueno Se activó Un poquito mejor Y ahí se activó Pésimo Horrible Hay que hacerlo Más rápido Es que uso La habilidad Número 4 Para que le reduzca Las defensas Pues yo la veo Bastante fresca Cierto que la recuperación Igual si se quedó Un poco corta Siento yo Siento yo Que se quedó Un poquito corta Cambio de fase Dos minutos Cuarenta y nueve Así que pues bueno Vamos a subirle La habilidad A ver que pasa Bien Vamos a despertar El potencial Pide mil fragmentos Mandalay 350 cristales De despertar Y 240 fragmentos De cubo cósmico Que bien Que buena Animación Increíble Ok Vamos a despertarle La habilidad Al máximo Perfectísimo Y que tiene Fiesta de casa Cuidado Se aplica enemigos 35% De daño De desangrado Turnimiento Por dos segundos Reducción del 5% Todas las defensas Acumulables Hasta el 60% A nosotros Nos aumenta La probabilidad De crítico Aumenta el daño Crítico Ignorar esquiva Invencible Eliminar mermas Aumenta el daño Un 50% Una vez Y aparte Aumenta todos los ataques En 25% Por 40 segundos Vamos a probarlo Otra vez En el jefe A ver que tanta Diferencia Anotamos Ok 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 Fase 50 Habilidad 6 Maxeada Vamos a ver En que Que procede Aquí Que procede Vamos a ver Esto por acá Esto por acá Y vamos a usar La habilidad Ok La verdad No se si se puede Cancelar la habilidad Estoy 0 enterado Creo que hace Más daño Con esta secuencia La verdad Que igual Y si Y si se pueda Cancelar la habilidad Número 6 Lo vamos a experimentar Aquí en este video A ver si 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 funciona O no funciona Y se me activó Un milisegundo Antes Horrible Ok Vamos Esto por acá Esto por acá Y se volvió a activar Mal el obelisco Genial Bueno El CTP O se activó bien No se Porque ahora si le está Haciendo daño No se Ahora se me activó Con la habilidad Número 3 Que raro Está esto Pues si Si eh Si vamos un poco Más rápido Efectivamente Si vamos un poco Más rápido Lo cual es Bastante bueno Es aumento Del 40% Según yo De todos los ataques Que nos brinda La habilidad Número 6 La verdad Es que si es Bastante útil Así que vamos Por aquí Vamos por allá Vamos por aquí Uy Se me fue el dedo Le quería dar A la habilidad Número 6 Pero bueno Vamos a llegar Al cambio de fase Para Parar el reloj Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ya hizo daño Vamos 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 Cambia ya Cambia ya Suene la chicharra Ah Es que el CTP Se pone Se pone Roñoso Ahí está Suene la chicharra Arbitro 3 minutos 15 Creo que lo habíamos Hecho como en 2 minutos 50 y algo Hay unos cuantos Segundos de diferencia Ahora vamos a Trascenderle el potencial A ver en cuánto tiempo Llegamos al cambio De fase Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a trascenderle El potencial AX23 Pide 200 fragmentos más Y 100 cristales De estos pedorros Venga ya Trascender potencial Completado Vamos a compartirlo Por la alianza Y tenemos por aquí Que gana 6.829 De ataque físico Y 11.592 De vida Lo cual está Bastante Pero bastante Suculento Ángel caído Uff Que chulada Muy bien Muy bien Muy bien Estamos de regreso Vamos a continuar Vamos a continuar Con X23 Potencial trascendido Igual fase 50 Vamos a ver Que se puede cocinar Por aquí Y a ver Que tanto Logra valer la pena La pequeña X23 Ok Si 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 Daño En daño En daño Está muy bien Uy En daño Está muy bien La X23 La verdad Y a pesar De que no Tenemos en plan Full ataques En los cromos Se la rifa Bien Un obelisquillo Bueno Obelisco Que siempre le digo Obelisco a los CTPs Con un CTP De energía La verdad La verdad Es que funciona Muy bien De hecho Me recuerda Bastante A nuestra Querida amiga Moonstone Uy Y por qué Me recuerda Moonstone Porque también La rotación Es muy similar Hay que cortar Las habilidades Apenas las pulsemos Para que Con el Obelisco Pues haga más daño Digo con el CTP Otra vez Vean lo que les acabo De decir La verdad Es que Me respeto O sea Estas habilidades 6 Que literalmente Nomás las usas Y las cancelas Funcionan mucho mejor Que las que Si las cancelas Valen caca Entonces No sé Esto le da la entrada A que sea un juego Mucho más rápido La verdad No sé ustedes Pero yo prefiero Que sea un juego Más rápido En plan de Usas la habilidad La cancelas Usas la habilidad La cancelas Siento que Se disfruta más Hasta visualmente Se ve más bonito Ya llegamos Al cambio de fase 3 minutos 41 Entonces Pues sí Preferible A mi gusto Utilizar personajes En plan Más explosivos Para pasarte Todo de una manera Más rápida Y más sencilla Entonces Uff Defensa Defensivamente Como ya les había comentado Se me hace un personaje Muy bueno Tema de recuperación Se me hace un poco bajo Pero al menos Es una recuperación Baja pero constante Vamos a esperar A que me cargue La habilidad 6 Uy Pero sí O sea Sí me parece Un personaje Súper bien hecho La X23 Aquí pues se nos activó Un poco tarde El CTP Entonces no fue El mismo daño Bestial Pero bueno Técnicamente Medianoche Está más muerta Que viva Así que vamos a hacer Esto por acá Y esto por aquí Vamos 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 Let's go baby Ahí estás Perfecto Pues bien Una fase 50 Con un liderazgo Que pues bien Sí está interesante Creo que era El 45% Ataque físico Entonces Pues bueno X23 Me gusta Y aparte Con el uniforme Está Re quete Re quete Chula Pues bien Vamos a probarla Contra nul A ver hasta donde Logro llegar No sé si me lo Pueda pasar Pero Haré Lo mejor Que pueda Así que vamos a hacer Esto por aquí Esto por aquí Vámonos Let's go Let's go Bueno Si se activa Tardadamente El obelisco O el CTP En este caso Pues bueno Nos va a costar Un poco más De trabajo Pero vamos a hacer Lo posible Para que esto salga Fenomenalmente bien Vamos 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 Golpe 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 Ya que es peligroso Utilizar la habilidad Número 4 Porque pues es muy seguro Que se te active El CTP Y pues bueno El aumento Del daño Lo terminas tirando Literalmente A la basura Así que pues bueno Vamos por aquí Vamos por acá Y vamos por aquí Actívate bien Actívate bien 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 Buena 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 Vamos a ver Hasta donde Logramos llegar Con esta cuenta Recuerden que Para nul Se requieren Varias cosas La primera es tener El ignorar Esquiva al máximo Por algún extraño motivo Pues bueno No es para que te esquive Menos los golpes Pero bueno Para nul También Yo creo que Es casi obligatorio Que los personajes Tengan bendiciones De odin Es que es una Es un Es un modo de juego Muy muy complicado Y al ser tan complicado También A muchos Se les hace algo Adictivo Pero bueno También déjenme En los comentarios Que opinan Ustedes contra nul Les gusta nul No les gusta nul Le pueden partir El culipandi a nul No se lo pueden partir Con que personajes Le logran partir El culipandi Todo eso y mucho más Déjenlo en los comentarios Que siempre los leo Aunque no todo Lo respondo Pero siempre trato De leer los comentarios Ok Creo que vamos No vamos Vamos tardados A este En este En este tiempo Ya tendríamos que estar En la vida 30 Vamos Vamos muy lentos Vamos muy lentos Nos falta un poco De daño En la cuenta Pero bueno Voy a dar Lo máximo Que pueda sacarle Y exprimirle En este momento A nul También mucho Tiene que ver El tema De los strikers Es que Tantas cosas Tantas cosas Que pasan Inclusive Cambiándole Hasta el liderazgo Creo que Creo Que Bueno No se si tenemos A Hulk A Tier 3 En esta cuenta Pero inclusive Con el liderazgo De Hulk Que nos da El 30% De aumento De ataque físico Podría funcionar Inclusive un poco Mejor Al liderazgo De Magneto Uy miren Ahí se activó El CTP Muy mal Si Yo creo Que esa Esa va a ser Otra Revisar Si tenemos El liderazgo De Hulk Para Hacer ahí Un change Pero si No llegamos No llegamos Es aquí Cuando nos va A finiquitar De hecho Creo que ya nos tuvo Que haber finiquitado Nul Creo que Logramos romper La barrera De la finiquitación Máxima Pero si Si a esto Le ponemos Que a veces El CTP Se activa Cuando se le Antoja Pues bueno Creo que es aquí A los dos minutos Verdad Y estuvimos Muy cercas Si Si A los dos minutos Ahí está La insta kill La triple Insta kill Y pues bueno Dragoncillos No por desgracia No tenemos a Hulk En tier 3 En esta cuenta Como para probarlo Contra nul O sea con liderazgo Pero bueno No pasa nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y compartas este video Con todos tus amigos Y pueden dejar En los comentarios Lentogon Is in the house Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Así que nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Lentogon Lentogon Gracias.